¡Suscríbete! 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 Más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro Que me lo quieran, que me lo traves a morir Que me lo quieran, que me lo traves a morir Más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro Más bárbaro, más bárbaro Más bárbaro, más bárbaro Yo soy como un fracaso, un mal del mundo